Y ahora estoy aquí sentado en mi viejo cabida segunda mano Foto al verbo y bien a los pies mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera del tibetabón La última rubia que vino a probar hoy naciendo de atrás Quizás el Martini me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más y aún a ratos ya ves Y al irse de la rubia me he sentido extraño No me he quedado solo fumando un cigarro Quizás he sentido nostalgia de ti Y desde esta curva donde estoy parado Me he sorprendido mirando a tu barrio Y me han atrapado luces de fío El amanecer me sorprenderá Dormido borracho en el cadera Bajo las palmeras dice el solitario No estás tú Y dice la gente que ahora eres formal Y yo aquí borracho en el cadera Y yo aquí borracho en el cadera Bajo las palmeras dice el solitario Y no estás tú Nena Y dice la gente que ahora eres formal Y yo aquí borracho en el cadera Bajo las palmeras dice el solitario Y yo aquí borracho en el cadera 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 Y no estás, y no estás, alejándote tanto O no, 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 no estás tú